También nos acompaña el director del Movimiento Ambientalista Colombiano, Camilo Prieto, para que nos diga, mire, trajo este un aparatico para medir la calidad, el aire contaminado. Camilo, bienvenido. Muchas gracias, Iván. ¿Cómo estuvo el aire de camino de tu casa acá al desayuno? Bueno, pues ahí estábamos viendo ahorita el contraste, ¿no? Ah, mira, aquí está. Así de pronto podemos hacer ahí un plano cerrado del medidor. ¿Con quién? ¿Con Andresito o con Magui? ¿Con quién hacemos? Ah, bueno. Ahí ustedes pueden ver cómo cambia la curva de las mediciones. Ahí estaba en mi casa, de todas estas mediciones, estaba en la casa. Las verdecitas. Eso es durante la noche, que puse a hacer las mediciones durante la noche. Y este pico es apenas salgo a la calle. Ahí venía por la 30 y les estaba escribiendo que ya venía para acá, que venía en medio de un trancón. Y ahí sale, voy a volver a poner la imagen, y ahí sale cómo se produce ese pico. ¿Qué es lo peligroso del aire? ¿El material articulado? Bueno, hay dos asuntos importantes en el aire. Uno es el material particulado, que es como lo que mide este dispositivo que tenemos acá, de 2.5, eso quiere decir que es el tamaño de 2.5 micras. Pero hay otros que se llaman los gases o compuestos orgánicos volátiles. Fundamentalmente hay de dos tipos. Uno es que son los producidos por la combustión, principalmente el diésel, como son los óxidos de nitrógeno, que la Organización Mundial de la Salud de Iván ha dicho que están relacionados con el desarrollo de cáncer de pulmón. Es decir, son altamente riesgosos. Y los seguimos usando. Y los seguimos usando, a pesar de que la tendencia mundial es a ir para el otro lado. ¿Para el gas o para el eléctrico? O para los eléctricos. Acá en Colombia, fíjense que el mercado de combustibles que más ha crecido justamente es el diésel. El año pasado creció 5%, comparado con gasolina, que creció el 2%. Entonces, seguimos imputando esas tecnologías lamentablemente. Ahora, hay otro tipo de sustancias. Dije primero, estas, que son los gases, óxidos de nitrógeno. Hablemos de otros muy peligrosos. Material particulado. Este es el que está asociado específicamente con el desarrollo de enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares y también eventos cerebrovasculares. Hasta hace unos años se creía que el deterioro de la calidad del aire estaba relacionado específicamente con enfermedades pulmonares. Pues tiene sentido, ¿no? Si yo respiro un aire que está en malas condiciones, pues me enfermo los pulmones. No fluye las vías respiratorias, claro. Total, pero lo que se ha encontrado ahora recientemente es que las enfermedades cardiovasculares son protagonistas dentro de estas situaciones. Claro, y entonces, ¿cómo tenemos que prevenir? Porque ya sabemos que las ciudades están contaminadas. Ya hemos visto que Medellín y Bogotá son de las ciudades más contaminadas en nuestro país. ¿Cómo estás? Hola. A tomar buen aire. ¿Viste este juguete? Mira este juguete. Ay, ni me digas porque tú sabes que yo compro de todo. Para medir el aire. Pero acá está, acá está, pero está muy bien. O sea, el aire, digamos que el aire, claremos, el aire del desayuno está muy bien en este momento. 5 microgramos por metro cúbico es una muy buena medida. Esa es la densidad del material particular de 2.5. Para que todos tengamos clara una idea, una exposición menor a 30 está bien. ¿Sí? Ok. Pero fíjate que les estaba mostrando ahorita cómo hay un pico en el momento en que uno sale a la calle. Entonces, por eso esa pregunta que me decían ahora, bueno, ¿y uno cómo se cuida? ¿Qué tiene que hacer? Entonces, hay que identificar dos situaciones. Uno, cuando uno está a pie o es transeúnte o está usando el sistema de Transmilenio o cuando va dentro de un carro. Hablemos del primer caso. Una persona que va caminando o va en bicicleta usa Transmilenio. Esto suena exagerado, pero las cifras de la Organización Mundial de la Salud y de la Dirección Nacional de Planación nos indican que hoy deberíamos usar filtros, o sea, tapabocas o respiradores. Específicamente con que... Si vamos caminando en bicicleta, en motocicleta... Sí, tiene sentido. O sea, hay gente que me dice, ay, pero es que ustedes son apocalípticos... ¿Tan exagerados? No, es que es una realidad. O sea, sabemos que en Colombia se mueren al año entre más de 8 mil personas a 16 mil personas por problemas relacionados con calidad del aire. Nos cuesta al año el sistema de salud más de 12 billones de pesos. Es decir, hay un problema serio. Mira, Camilo, estábamos viendo desde temprano en el programa... En Japón. Miren, en la China. En la China hay unas ciudades que son industrializadas. Miren, esto es tan común. Miren, en China hay una particularidad. Hay una ciudad allá... Las tapabocas. Y eso que haya la bicicleta. Esos son respiradores. Sí, hay unos que son respiradores. Muchos tienen respiradores, muchos son tapabocas y los usan mucho. La diferencia es que el respirador tiene unos filtros de carbono que retienen algo del material particulado. Pero les voy a dar un indicador que se usa mucho para que uno comprenda el problema de la calidad del aire. En China, por ejemplo, hay una ciudad que se llama Shangán. Allá una persona respirando cotidianamente equivale a como si fumara 63 cigarrillos al día. ¿Sí? No, no me digas eso. Pekín, Delhi. Perdón, y es que en China fuman mucho. Los chinos fuman mucho. Bueno, adicionalmente. Pero lo que decía Camilo, me decía, es el nuevo tabaco. Sí, es el nuevo tabaco. La humanidad, la contaminación. Es correcto. Ahora, miremos Pekín, Nueva Delhi, bajan 25. Estar en Ciudad de México es como estar fumándose seis puntos cigarrillos al día. O en París, seis cigarrillos al día. Es decir, así en este momento no fumemos, así una persona no sea fumadora, el deterioro en la calidad del aire lleva a hacer consideraciones. Es durísimo lo que estás diciendo. Sí, entonces por eso tiene sentido que utilicemos... Utilicemos los filtros. O sea, vale la pena. Una persona, pensemos esto, una persona que trabaja en una taquilla en Transmilenio o que usa todos los días el Transmilenio. Cuando uno está dentro de una estación, que hemos hecho esas mediciones, les mostramos ahorita, ¿no? Cinco, muy bien. Bueno, en esas estaciones se dispara hasta 86, 87. Hemos tenido mediciones superiores a 100 microgramas por metro cúbico. Son altamente tóxicas. Entonces, ¿quién tiene más riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares? Una persona que usa todos los días el Transmilenio o una que no lo usa. Entonces, es evidente, hay un factor de exposición que vale la pena tener las precauciones. O un fumador que se queda en su casa y se fuma seis cigarrillos al día. Es correcto, es correcto. Perdón, y lo que estaba diciendo ahorita nuestro terapeuta, el cantante. Terapeuta cantante, además. Que estaba diciendo, nos enfermamos de gripa cada rato. No crean que es porque se les bajaron las defensas, es porque estamos respirando un aire contaminado. Ahora, y eso que ni siquiera hemos considerado, cuando pintamos nuestras casas, esas pinturas que son tan tóxicas que no las venden, como que no. Hoy día, y ya sé que se consiguen en Colombia porque yo lo acabo de hacer, uno puede pintar su casa con esos materiales que son... ¿Qué filtro? ¿Tiene filtros? De yeso, no sé si es como un yeso, una cosa que purifica el aire de la casa y hay que hacerlo. Yo lo acabo de hacer y aunque no tengo niños, para la salud mía y de mi esposo hay que hacerlo. Y mira que ahora que haces eso, ahí valdría la pena hacer la recomendación y es usar los filtros. O sea, es maravilloso querer pintar la casa. Buenísimo, por favor, utilicen los filtros porque ahí se producen otro tipo de sustancias que se llaman compuestos orgánicos volátiles que también te pueden producir irritación en las vías respiratorias. Claro, pero por eso te digo, hay hoy día pinturas que tú puedes dormir la misma noche en tu casa. Camilo, ¿cuál es el ranking de las ciudades más contaminadas en nuestro país? ¿Cuáles son los colombianos que están respirando el aire más contaminado? Mira, Bogotá y Medellín, indiscutiblemente, lejos, pero lejísimos de las otras ciudades. Aunque en Colombia tenemos un problema para medir la calidad del aire. ¿Cómo se mide? Esto es apenas para medir exposición, ¿sí? Una estación de medición de calidad del aire mide dos tipos de sustancias. El material particular de diferentes tamaños y gases de los que les estaba hablando antes. Entonces, estas estaciones en Colombia, lamentablemente, solamente alrededor del 50% funcionan. ¿Y los otros 50%? El otro 50%, solo el 75% de ese 50% nos da mediciones constantes. O sea, están en mal estado. Sí, están en mal estado, se les roban las baterías, se les roban los computadores. Entonces, nosotros tenemos unos promedios en los cuales hay que reconocer el esfuerzo del IDEAM Titánico a toda hora de tratar de sacar datos, pero tenemos esas limitaciones. Entonces, en ciudades como Tunja, miren los ejemplos que les voy a poner. Tunja, Cúcuta, Buenaventura, Cincelejo, que son ciudades que tienen más de 150 mil habitantes, no hay estaciones de calidad del aire. Esos son los camioncitos blancos que vemos como en Chapeñero. Esa, por ejemplo, esa es una estación de medición de calidad de aire. Correcto. Entonces, sí tenemos esa limitación para que la gente lo conozca, pero lo que sí sabemos es que Bogotá y Medellín tienen de los peores aires de Colombia y también de América Latina. Camilo, van a seguir con nosotros. Eso es lo que vamos a dejar de lado. Sí, claro, claro. Ni te vayas porque quiero preguntarte qué hace el Ministerio de Salud. Señoras y señores, esto es El Desayuno. Este programa es familiar, apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Se recomienda la presencia de adultos. Tiene sistema closed caption. El Desayuno Aquí estamos nosotros, sí, Lópezito, muchas gracias. Bueno, estamos con Camilo Prieto. Camilo es del movimiento ambientalista colombiano y ya nos dio una indicación clave. Las personas que andan en bicicleta, a pie, o en transporte público, o en moto, deben usar filtro. Sí. En Bogotá y en Medellín, por lo menos. A mí me parece muy interesante pensar en el tema del tapabocas, pero técnicamente hay una diferencia. Y es que el tapabocas sí es una película que algo filtra. Sí, claro. Pero eso lo usamos más en las clínicas. Sí. Pero en la calle se necesitan, son filtros de carbón, porque eso retiene el material particular. Otra recomendación, Camilo. Esa es la clave. Cuando vayan en un carro, carro particular, por ejemplo, y si están en una zona donde hay trancón, vidrios arriba y usar la ventilación del carro, porque la ventilación tiene filtros. Entonces, eso me va a ayudar a mejorar la calidad del aire. Es decir, uno mejora, uno respira mejor el aire con los vidrios cerrados y cuesta la ventilación que cuando está en un trancón y con los vidrios abajo. Por ejemplo, hay una población de riesgo en Colombia. A mí me dicen canzón porque yo hago cerradas vendanas cuando estamos en esas avenidas principales de Bogotá, como las 68. Si hay un trancón, es lo mejor. No, y uno con el vidrio ahí, la buseta pasándole a uno encima. Pero hay que hacer una salvedad. Apenas se prende el aire acondicionado, sí debe estar abierta la ventana. Sí, para que salga ese bajosito primero. Para que salga eso y ahí sigue. Sí, hagamos una salvedad y es que no es necesario activar el aire acondicionado para que se purifique el aire solamente con la ventilación. Porque además tampoco tiene mucho sentido aumentar la carga para que el carro queme más combustible, estamos contaminando más. Sí, pero la ventilación es lo que entra de afuera, Camilo. Es correcto. Sí, pero tú lo pones. Pero tiene un filtro. O sea, tiene un filtro. La ventaja es que cuando tú prendes la ventilación mecánica del carro, pam, eso tiene un filtro. Entonces entra el aire filtrado. Entonces lo que yo estoy haciendo es mal porque yo sí vuelo a los camiones y toda esa vaina. Cuando, pero es específicamente, hago la insistencia, cuando haya trancón. O sea, cuando no hay trancón no pasa nada porque uno se va moviendo y el aire va circulando. Sí, o sea, si uno, por ejemplo, viene para acá para el desayuno por la 30 y se está moviendo el carro, no tiene que tener los vidrios cerrados. No, baja los vidrios y el aire va circulando y no pasa nada. Camilo, y después del bloque de noticias nos vas a contar, por ejemplo, yo vivo obsesionado, Janet, con los niños que van en los coches con esos plásticos. Oh, sí. Que les ponen esos plásticos. Papás, mamás, ¿cómo tienen ustedes que proteger a los bebés cuando salen con ellos de paseo por la calle en ciudades grandes como Bogotá o como Medellín? Una población de riesgo importantísima. Los bebés, ¿no? Sí. Se han incrementado mucho las enfermedades respiratorias. 540 mil niños se mueren por el aire. Hiperreactividad bronquial a la lata. 540 mil niños, ¿qué? Se mueren por causas de deterioro de calidad del aire al año en el mundo. Y 7 millones de personas se mueren en el mundo por el aire malo que respiramos. Vamos, mientras la mujer que entrega premios aquí en el desayuno vuelve, seguimos aquí con Camilo. Camilo, hablábamos de la población de los menores. Me preocupa mucho cuando yo veo esos cochecitos de los papás con los bebés adentro llenos de plástico. ¿No está bien? ¿Cómo proteger a los menores de esta contaminación y de este aire que estamos respirando? Bueno, lo primero es comprender que los niños son una población de riesgo muy importante, sobre todo porque las complicaciones respiratorias que se desarrollan a esa edad pueden generar secuelas funcionales. Claro, claro. Del radar. Háblame por acá, Camilo, háblame durito porque estamos con problemitas con tu micrófono, pero aquí te coge bien, ¿vale? Ok. Entonces, te decía, es una población de riesgo. Los niños son una población de riesgo. Sí. Y los problemas que tengan en ese momento... Gracias. Venga, Andresito. Gracias, Andrés. Ahí está. Gracias. Bien. Los problemas que desarrollen respiratorios los niños les pueden generar secuelas futuras. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con ellos. De hecho, podemos dar una cifra. 540 mil niños mueren al año, incluso, puedo afirmarlo, menores de 5 años mueren al año por causa de la contaminación de la calidad del aire. Entonces, lo primero que le podemos recomendar a los papás es que eviten sacar a los niños a vías altamente transitadas. Esa es la primera recomendación. Ciclovía, en fin, no hay problema, pero insisto, desde que no estén próximos a vías altamente transitadas. La protección que se genera, si se dan cuenta cuando van a comprar ese tipo de dispositivos, hay unos que dicen que... ¿Los forros estos? Sí. Debe decir que estén libres de BPA. ¿Qué es un plástico? ¿La sustancia o qué? Es un componente que se usa mucho en la producción de plásticos, que se puede, por solo contacto, se puede liberar y te puede generar ciertos problemas. Y con el sol, de pronto el calor... Libre de BPA, Camilo. Sí. Libre de BPA, wow. Sí, esa es una recomendación importante. Eso es similar a lo que Janet decía ahora, cuando uno prende el aire de los carros y ese primer vaporón que suelta, tiene un plástico, tiene como una sustancia de plástico que suelta, que es cancerígena, dicen, ¿no? Pues bueno, no puedo afirmarle específicamente que sea BPA, pero sí es el ejemplo que usas, es apropiado, en sentido que muchos de los plásticos que utilizamos pueden volatilizar sustancias. De hecho, el origen de los plásticos es gaseoso. Por ejemplo, el polipropileno se origina desde el gas propano, así sucesivamente. Entonces, sí es importante tener ese asunto presente. O sea, sí sirve, disculpa, sirve para proteger un poco de pronto a nuestros niños de todo ese smog, pero importantísimo que cuando lo compremos, revisen los materiales. Correcto. Libre de BPA. Sí. El otro asunto es el siguiente, no es solamente la combustión de los carros. Cuando llevan un niño por el andén y pasa un carro, él moviliza partículas. Las llantas movilizan partículas. De las llantas también se desprenden partículas. Eso es material particular que el niño lo puede respirar, incluso uno también lo puede respirar, y puede generarle problemas. Lo otro, hay que evitar al máximo posible los tránsitos de los niños en vías despavimentadas, que también son las que mayor cantidad de material partículado liberan. Y hay otro asunto que es importante destacar que tenemos en Colombia como factor de riesgo, y son los túneles viales, que lo hablábamos hace un momento. Los deprimidos. Sí, porque nosotros hemos hablado en varias oportunidades con el Ministerio de Ambiente, hemos tratado de involucrar en esta discusión al Ministerio de Salud, y es que esos túneles viales, les ponía hace un rato un ejemplo fuera de micrófonos, por ejemplo, llegando de Villavicencio, el túnel del Boquerón, tienen unas medidas que son altamente tóxicas. De hecho, cuando utilizamos el medidor, nos sale un aviso que dice, retírese inmediatamente de este lugar. ¡Wow! ¡No! Sí, ahí sale en rojo, entonces dice, retírese, retírese inmediatamente de este lugar. Entonces, la recomendación, cuando circulen por túneles viales en Colombia, vidrios arriba y ventilación del CAR. No vayan a bajar los vidrios porque, insisto, y esto no es ser alarmista, lo estoy dando basado en datos que nos arroja la evidencia científica, y es que ese material particulado y los gases que se acumulan ahí pueden generar problemas respiratorios. Y lo otro en las estaciones, también les contaba, hay una estación particularmente en Bogotá... Al frente del Museo Nacional. Sí, que es deprimida, que también ya se lo informamos a la Secretaría de Ambiente, que no tiene un sistema de ventilación adecuado. Entonces, cuando uno está sentado ahí esperando el Transmilenio, está expuesto a una alta concentración, no solamente de material particulado, sino también de gases. Y ojalá, pues, por un lado, yo creo que esta información es muy necesaria para que todos comprendamos que podemos adoptar medidas para cuidarnos. Exacto. Segundo, para también ser lo más eficientes posibles con el uso del transporte público, porque entre más todos seamos eficientes en la forma como nos movemos, de usar la bici, la mayor cantidad de veces que podamos, de usar el carro particular no solo para una persona, sino compartirlo, usar también, insisto, el transporte público, también nos ayuda a que generemos menos emisiones y contaminemos menos el aire, ¿no es cierto? Y por otro lado, también desde las ciudades, es importante exigirle a los alcaldes, a los gobernadores, que instalen esas estaciones de mediciones de calidad del aire, y también ojalá que, pues, este gobierno se sensibilice y saque una norma que sea mucho más estricta para controlar la calidad. Pues ojalá, Camilo, podamos hacer eso, de verdad. Por lo menos ya nos dio unos tips claves para protegernos mientras caminamos, mientras montamos en bicicleta, mientras nos movilizamos en transporte público. Camilo, gracias. A ustedes, muchas gracias. Esa ONG, Movimiento Ambientalista Colombiano. Gracias por trabajar y por ayudarnos. A ustedes, gracias por este espacio. Los invito a seguir las redes del movimiento, arroba, emeambientalista, C, ahí nos pueden seguir y compartir información. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. ¿Tú eres comprador? ¿Compradorcito? De compradorcito que es compulsivo y soy más malo para eso. Sí, pero ¿ya compran sus regalos de Navidad? Sí, algunos sí, algunos sí. Bueno, de todo lo que compro, hágame el favor y nos dona uno, así como está toda la gente de San Andresito donando sus regalos de Navidad. Ah, bueno, en la tienda de Macro. Gracias.